Continuamos ahora nuestro recorrido por las diferentes estructuras de aprendizaje cooperativo y en este caso ubicamos el foco en la resolución en parejas pensando en voz alta. ¿Qué proceso se sigue en este caso? Las personas, por parejas, abordan la resolución de varios problemas. Se definen distintos roles, el de la persona que resuelve y el de la persona que escucha. La persona que soluciona presenta una posible alternativa de resolución a un determinado problema y explica los pasos a seguir, mientras la persona que escucha trata de comprender estos pasos y hace sugerencias de modificación, si lo considera adecuado. Y a continuación se invierten los roles en la búsqueda de una nueva solución para un nuevo problema. En este caso, nos puede resultar útil esta estructura para profundizar en aprendizajes previos, para aplicar principios en la resolución de problemas, para buscar alternativas creativas ante un problema, para construir síntesis, mapas conceptuales, mapas mentales en relación con una determinada temática. Nos detenemos ahora en una nueva estructura, la verificación realizada por pares. En este caso, cada persona estudia por separado un tema y elabora cuatro preguntas en relación con él. Las personas se asocian por parejas. Cada una presenta sus preguntas a la otra y se asegura de que las respuestas son correctas o, en caso contrario, explica qué puede mejorar en esa respuesta. A continuación, se establecen equipos de cuatro personas. Cada pareja hace sus preguntas a la otra pareja, se asegura de que conoce las respuestas y ayuda a corregir en su caso y enriquece, si es necesario, esas respuestas. En todos los casos, obviamente, durante el proceso, se desechan las preguntas reiterativas. La verificación realizada por pares nos resulta especialmente útil cuando se trata de estudiar y repasar un determinado tema. Sigamos avanzando para detenernos ahora en una nueva estructura. Pasa el problema. El maestro, la maestra, prepara tantos problemas como grupos hay en el aula. Mete cada problema en un sobre y entrega uno de los sobres a cada uno de los equipos. El equipo resuelve el problema. Puede usar para ello una estructura de aprendizaje cooperativo con lo cual estaríamos hibridando distintas estructuras. Se rotan los sobres y cada equipo va sumando su hoja de respuestas al sobre recibido y cuando cada sobre retorna a su equipo de origen, éste revisa las respuestas, las contrasta con la propia y con la portada por el maestro o maestra y en su caso realiza las correcciones entregándolas a cada equipo. Y cuando cada sobre retorna a su equipo de origen, éste revisa las respuestas, las contrasta con la propia y con la portada por él o por la docente y en su caso realiza las correcciones entregando posteriormente el folio al grupo de origen. ¿Y cuándo utilizamos esta estructura de aprendizaje cooperativo? Encaja muy bien en la resolución de problemas y también ante preguntas de repaso en relación con un determinado tema. Continuamos nuestro transitar para detenernos ahora en el torneo de juego por equipos. Una estructura en la que se parte de equipos de cuatro integrantes. En ellos las personas se coordinan para que cada una aprenda un tema concreto y para prepararse en relación con él. Explicando procesos, aclarando dudas... Se delimitan cuatro niveles dentro del equipo, incorporándose una persona a cada nivel. Finalmente, se realiza una competición por equipos en la que cada integrante solamente compite con las personas de su mismo nivel, obteniendo siempre puntos para su equipo. Se trata de una estructura que encaja bien cuando se trata de promover la autonomía en el estudio de un tema y la evaluación de los aprendizajes adquiridos. Nuestro camino nos lleva ahora a detenernos en la individualización asistida por equipos. En este caso, el profesor o la profesora explican nuevos conceptos o nuevos procedimientos asociados al área de matemáticas. Dentro de grupos heterogéneos de cuatro personas se realizan asociaciones por parejas para verbalizar y para clarificar lo aprendido. Si hay dudas, se pregunta a la otra pareja dentro del equipo de aprendizaje. Se realiza una actividad relacionada con un aprendido de forma individual. Se contrastan resultados y procesos y un miembro del equipo explica a quien no ha resuelto la tarea correctamente. Los resultados se comparten con otros previos de cada persona y se asignan puntos individuales y del grupo en función de los progresos. Estaríamos, por lo tanto, ante una evaluación de carácter criterial. La individualización asistida por equipos nos puede resultar singularmente útil en el aprendizaje de nuevos conceptos, nuevos procesos en matemáticas y en la aplicación en situaciones prácticas. Cambiamos ahora de prisma para detenernos en la entrevista en tres pasos. ¿Qué proceso seguimos? Se plantea una actividad que conlleve entrevistar a un compañero o a una compañera. La persona A entrevista a la persona B y la persona B entrevista a la persona A. A sintetiza las respuestas de B y B sintetiza las de A delante de otras dos personas, de la persona C y la persona D. y después se cambian los roles entre las parejas. Se trata de una estructura que resulta singularmente útil en situaciones en las que se puede aprender de las explicaciones o vivencias personales de otras personas. Y nos detenemos ahora en la controversia académica. En esta estructura se selecciona un tema sobre el que se puedan presentar argumentos en diferentes direcciones y dentro del grupo de cuatro personas se crean parejas. Cada pareja busca información y evidencias que permitan argumentar una determinada posición. Se presentan los argumentos ante la otra pareja. Se trata de enriquecer estos argumentos desde las aportaciones de los compañeros y compañeras y se realiza una síntesis de información y de los argumentos que vayan en una dirección y en la otra. Se trata en este caso de una estructura que resulta útil cuando estemos abordando cuestiones que propicien tomas de posiciones diferentes. Por ejemplo, cuestiones de naturaleza ética o cuando estamos abordando discusiones de direcciones morales, procesos de comprensión crítica. En síntesis nos hallamos ante un conjunto amplio de alternativas a las que seguiremos sumando otras.